¿Qué onda? Oye, yo estoy bien emocionada en el cuarto encuentro de cocineras tradicionales aquí en Oaxaca, porque está celebrándose todo esto en el marco del 490 aniversario de Oaxaca, así que Oaxaca está de manteles largos, estamos de fiesta y justo estamos en la Plaza de la Danza, aquí enfrente del Palacio Municipal de Oaxaca, porque se celebra este gran encuentro de cocineras tradicionales, así que lo que necesitamos es panza para poder disfrutar con sabrosura todos los alimentos que traen estas cocineras tradicionales de las ocho regiones, imagínense nada más, encontramos desde bebidas tradicionales, bebidas ancestrales, comida, tamalitos, molotes, mole, y bueno, no les digo más, mejor, vamos a probar. Ah, y antes, antes, quiero presentarles a mi primo que viene de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hola, ¿qué tal? Qué grosera ha sido porque no los he presentado con él, pero él siempre me acompaña, detrás de cámaras, ustedes no saben, pero me acompaña casi toda mi familia siempre, y ¿qué te ha parecido de estar aquí en Oaxaca? Muy hermoso, muy padre aquí el clima y pues siempre hay un evento contigo. Sí, siempre hay un evento, siempre hay a dónde ir, y dije, me lo voy a llevar porque estamos a comer, como debe de ser, porque estamos de turistas en Oaxaca, y como viene de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues saben ustedes lo bonito que es presumirle las bellezas que tenemos aquí en Oaxaca. Qué hermoso. Y qué bueno que te ha parecido muy bien. No, pues muy padre todo, ¿eh? Todo desde que iniciamos empezamos muy divertido aquí. Y es la primera vez que vienes a un encuentro de cocineras. Sí, es la primera vez, así que ya me preparé. Ya nos preparamos, hasta traemos mochila y todo, por si no nos acabamos lo que comemos, pues va a llevar. No les digo más, vean qué bonito escenario hay. Y del otro lado está el evento del encuentro de cocineras tradicionales. De tantas opciones que hay, ya no usan ni qué comer, hay de verdad un mundo de cocineros. Finitas de opciones para que tú puedas degustar de la cocina tradicional juaxaqueña. Pero a mí, mientras se me tocó un caquito de barbacuá. No, 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 no. ¿Qué onda, qué onda? Ahora me encuentro con Yali Hernández. Ella es chef del Tecnológico de Tepozcolula, en la región de la Mixteca, aquí en Oaxaca. Y me da mucho gusto presentárselas porque ella, como chef, viene acompañando y guiando a las cocineras tradicionales en este cuarto encuentro de cocineras tradicionales aquí en Oaxaca, porque estamos en el marco del 490 aniversario de Oaxaca, Yali. Entonces, se dice fácil, pero es un evento bien lindo, bien importante, y sobre todo donde se juntan muchas regiones de Oaxaca y donde vamos a poder disfrutar cada una de ellas. Con diferentes platillos, en especial, pues, como ya lo dijiste, la Mixteca está presente con las comunidades características que fueron invitadas. Bueno, son muchos, no pudimos venir todos por igual y por el aforo de las personas, pero, pues, los invitamos a que vengan y bienvenidos. Oye, excelente. Tú vienes acompañando y guiando a algunas cocineras tradicionales, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, gran parte de esta participación es gracias a los estudiantes del Tecnológico de Tepozcolula, porque ahí tenemos la licenciatura en gastronomía, con la especialidad en cocina oaxaqueña. Entonces, eso nos hace a que se realicen diferentes investigaciones en torno a la gastronomía de todas las regiones que tenemos aquí en Oaxaca. Y, básicamente, pues, hacemos labor de campo donde identificamos a las cocineras comunitarias, a aquellas que participan en las mayordomías, en las cobradías o en eventos religiosos o, ahora sí, personales en la comunidad, y que son reconocidas por ellas mismas, ¿no? Bueno, por la comunidad, ¿no? Es reconocida por la comunidad. Y, pues, ahorita están presentes y nos engalanan con todos los platillos que vienen a preparar. Y con su sazón, esa sabrosura que solamente las cocineras tradicionales tienen en las comunidades, en los pueblos, para que vean ustedes que ser cocinera tradicional en Oaxaca es un orgullo y es muy importante, es un cargo importante, pero lo mejor de todo es que te puedes especializar en esa universidad, bueno, que es el tecnológico. Así es que, si hay algún chico, algún joven que quiera estudiar y que le gusta la gastronomía, esa es una muy buena oportunidad porque hacen hasta investigaciones. Así es que, pues, bueno, ahí está el dato, aquí está la chef que nos comparte su experiencia. Y, bueno, pues, también demostrar el hermoso wipil que trae el día de hoy, que está bien bonito. Es un wipil tricky, de hecho, fue un préstamo porque estos wipiles oscilan aproximadamente de 10 mil a 12 mil pesos. Imagínense, 10 mil, 12 mil pesos. Por todo el, pues, ahora sí que el método de elaboración es estelar, es telar de cintura. Y, pues, obviamente tiene significado, ¿no? En este caso, la persona que a mí me lo prestó, este, es un regalo que se lo obsequian siempre las madres a las hijas cuando se van a casar. Ah, ¿no? Entonces, este, pues, este es uno de ellos. Pues, agradezco. Ay, claro, muy bien, Yali, pues, muchas gracias. Y nosotros, mientras nos vamos a ir a, pues, a sacrificar, a ver qué comemos, a ver qué nos encontramos, lo que necesitamos es panza para poder disfrutar toda la sabrosura que se encuentra aquí, en estos momentos, en la Plaza de la Danza. Vamos, Yali. Nos vemos. Adiós. Adiós. Está buenísimo este apache y les presento a quien lo hizo. Él es Ulises Sánchez y me dice que la receta es de tu abuelo, ¿verdad? Es el señor René Sánchez, es mi abuelo, René Sánchez de la Sierra de Gacimatlán, él se ha dedicado a la boda, a hacer tepacha, es productor de panela, tiene su trapiche ahí en la Sierra de Gacimatlán, que se ha dedicado a hacer tepacha en las fiestas, mayordomías, bodas. Órale, y tú la aprendiste bien, ¿eh? Ya aprendimos la receta, gracias a él, que nos compartió, es muy celoso, pero compartió a la receta. Te compartió a eso. Yo, obediente, disfrutando de trapache. Ahora les presento a Solangel Castillo, ella es originaria de Etla, aquí en Oaxaca, y viene demostrando esta bebida ancestral, que es una bebida de maíz, pero mejor que ella nos explique de qué se trata. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, en esta ocasión nos tocó traer esta agua de maíz, que fue preparada por mi hija Tania Méndez Castillo, aquí junto con su esposo, que prepararon el tepache. Esta es una bebida prehispánica, que cuenta patas de muchísimo tiempo atrás, con esa de maíz, que es la base, el maíz costado y otros ingredientes que lleva, y es un agua que anteriormente nuestros antepasados, nuestras abuelas, nos preparaban tanto en agua como en atole, que son bebidas que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. Claro, y aparte son bebidas, eso es lo que le iba a decir, aparte son bebidas bien sustanciosas, tú te tomas un vaso de esto y puedes aguantar toda una mañana porque es sustanciosa, es de maíz, imagínense. Oiga, pues yo creo que a mí sí me va a dar un vasito, vamos a probarla, vamos a sacrificarnos por ustedes. Si no las han probado, pues están invitadísimos a que vengan a Oaxaca, ahorita que estamos en el cuarto encuentro de Cocineras Tradicionales, pero de todas formas, cuando ustedes vean esta bebida de maíz, pruébenla. A ver, a ver, miren, con su respectivo hielo y vamos a probarla, a ver si es cierto que los sabros tienen. Lo percibo como horchatita. Haga de cuenta que parece exacto, parece horchata, pero de maíz, imagínense, todavía más sustancioso y nutritivo. Oiga, pues muchas gracias y hagamos la invitación para que la gente venga a Oaxaca y conozca esto. Bueno, aquí los esperamos para que prueben nuestras bebidas y disfruten de nuestras tradiciones. Eso, muchas gracias. 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 Y bueno, como siempre en Oaxaca se encuentra uno, grandes personalidades, ¿no? Ay, de todo, ¿no? ¿Tú? Ahora estoy con mi amigo Javier Campos y también con mi amigo... Cristian Vázquez de Badabún. Cristian Vázquez de Badabún. Imagínense nada más, yo quería que él se presentara a sí mismo porque, bueno, seguramente ustedes van a ver y luego, luego lo van a conocer. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy contento, estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en Tierras Oaxaqueñas. Yo creo que ya mi mamá y mi jefe de Badabún me dicen, pues ya llévate tus cosas. Ya vete a vivir a Oaxaca, ¿no? Yo encantaba la vida, la verdad yo encantaba. Me adoptan, ¿será posible que me puedan? Claro, porque los oaxaqueños así somos, de adoptar a todo aquel que viene a visitarnos y sobre todo que disfruten de nuestras bellas tradiciones y vemos que traes una guayadera y todo. O sea, bien ad hoc. Mira, de Fausto, del señor Fausto. Fausto Rodríguez, como no. Rodríguez, mira, él fue el que nos vistió el día de hoy y estoy... Que ni me quiero ni mover, ¿sabes? Así que estoy... Sí, pues aquí es muy bien. Increíble. Está bien bonita la verdad. Gracias, gracias. Vistiendo Oaxaca. Exacto, como debe de ser. ¿Y qué vas a probar? A ver, enchiladitas, playuditas. Me recomendaron la cochinita, una cochinita, el mole negro. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, yo voy a probar. Dejate, sí, claro. Las tostadas de jutla. Las tostadas de jutla que no puede faltar, señoras y señores. Una nieve de leche quemada con túnata recomendamos. El mezcal que no puede faltar, ¿no? Ese sí, por favor. Para el antes y el después y el desempanse para la grasa y para todo. Le vamos a platicar algo aquí que hay aquí a las afueras de aquí del recinto. Están vacunando, están poniéndolo del COVID. Pero si te vacunas, no tomas. Pues ya, será prudente. Se cancela la vacuna. Otro día con más tiempo nos vacunamos. Muchas gracias, Héctor Salvo. Él dice, un mezcal para todo mal, ¿no? Ah, sí, para todo mal. Y un mezcal para todo bien. Mezcal para todo mal, mezcal para todo bien. O al revés, mezcal para todo bien. Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Te digo que ya me la sé, ya me la sé, ya no, ya, adóptenme, por favor. Te adoptamos. Oye, pues, bienvenidos. Muchas gracias. Deseamos que disfrutes mucho. Ahí está la recomendación para lo que tú quieras comer. Y Oaxaca te recibe siempre con los brazos abiertos. ¿Algo que quieras mencionar? Oigan, pues el trabajo no termina aquí. La verdad que es un honor y un placer el estar aquí compartiendo con ustedes esta bonita tradición. Pero como les digo, el trabajo no termina aquí, ni se trata de que Cristian Vázquez venga al evento. Se trata de que tú nos ayudes a compartir este video que estás viendo. Que le dejes un comentario, un like, para que más personas conozcan esta maravilla que puede disfrutarse aquí en Oaxaca. Eso ha estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a Oaxaca, disfruta y créeme, te vas a enamorar aún más. Todavía amálgame el cielo. Así es. Y bueno, ya no decimos más. Mucho bla, bla, bla y poco yuyuyo. Vámonos a comer, como debe de ser. Vamos a sentarnos aquí, así como, aquí nos sentamos. Vamos a sentarnos aquí, así como, aquí nos sentamos. Vamos a sentarnos aquí. Y Oaxaca es un pañuelito y siempre nos andamos encontrando amigos por donde sea. Que bueno que no debemos porque si debiera me anduviera yo encontrando a la gente y me anduviera cobrando. Pero miren el día de hoy me encuentro con mi amigo Javi, que tiene su canal de YouTube por cierto para que vayan a conocer todo su contenido muy padre. Así es, ahí andamos de patita de perro. Pero miren nada más amigos, garnachitas del Istmo de Tehuantepec. Nos dijeron que son de San Blasatempa, además el puré de papa muy bien acompañado de un trozo, unos trocitos de... Algo de puerco por ahí, andale, relleno de puerco exactamente. Y por supuesto de postrecito, unos ricos tamalitos de elote acompañado de su crema y su quesito. Algo muy diferente a los valles de Oaxaca que se le agrega la canela, pero esto no traen canela, entonces me gustó esa parte. Y además un caldito de hierba santa y por supuesto una agüita de horchata, que sabroso. Eso mi Javi, muy bien. Y su contenido pues obviamente también es de la cultura y tradición de Oaxaca. Y mi Javi Campos, que no puede faltar. Es correcto, vengan a Oaxaca, vengan a disfrutar, a conocer sus sabores, sus olores, porque es que tiene gastronomía. Y con esto da muestra de que está más viva que nunca, así es que vengan a Oaxaca. Sí, también me encuentro con la amiga Sally Muñoz del canal Doy en Oaxaca para que también vayan a ver su contenido. Claro que sí, muy bien, nos encanta andar en los terpeados, compartir nuestras tradiciones, nuestra riquísima comida. Vénganse a Oaxaca, van a comer riquísimos. Nosotros vamos a seguir comiendo porque mucho volaba hablar. Vamos a comer, no soy un tamaleche. Dale, no, no. Pero no, no. Entrenle. Vamos a comer, no. Vamos a comer, no. Vamos a comer, no. Vamos a comer, no. Vamos a comer. ¿Qué te pareció este encuentro de cocineras tradicionales? Riquísimo, todo. Todo delicioso. Todo, todo, todo. Y también bien riquísimo es encontrarnos a tanta gente como ustedes se dieron cuenta. Cada paso que dábamos, encontrábamos un amigo o alguien, ¿verdad? Alguien. Algo fan también. Ay, muchas gracias, porque así es Oaxaca de mágico, la verdad es que te hacen sentir en casa y es así como terminamos este video. Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, bueno, no creo que tanto porque todo lo que comimos estuvo delicioso. Pero cuando tengan la oportunidad, de verdad, vengan a Oaxaca, visiten a todas las cocineras tradicionales, pero cuando exista este encuentro, aprovechen porque se juntan todas las regiones donde demuestran su gastronomía. Y bueno, nos despedimos, Adolfo. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Y nos vemos pronto. Claro que sí. Soy Naya Toda Madre, suscríbete a mi canal, sígueme en redes sociales y, pues bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Muy bien, bye.